Aquí nunca se habló de algo formal Todos estábamos de acuerdo en que era sexo y nada más ¿Qué te pasó? ¿Te confundiste? ¿O debes de ponerte triste? Ya sabes que tengo que irme y contestar si ella me llama Soy tuyo para lo que quieras, pero solo aquí en la cama Disfruto lo que pasa en esta habitación, pero no te confundas, no te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro, solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más, pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos escondidas, tomados de la mano nunca nos verás No te ilusiones con lo que nunca será Disfruto lo que pasa en esta habitación, pero no te confundas, no te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro, solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más, pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos escondidas, tomados de la mano nunca nos verás No te ilusiones con lo que nunca será No te ilusiones con lo que nunca será Lamento ser el hombre de tu vida Y no formar parte de tu familia Lamento ser el hombre de tu familia Lamento que tuvieras que obligarte A que sufrieras por ignorarte Lamento no ser un hombre normal Que nadie me pudiera reemplazar Lamento ser el hombre de tu familia Lamento ser el primero en tu vida Lindo detalle, gracias No se me olvida Lamento que te fumes un cigarro Antes de subir al carro Para salir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo Aunque me quieras un chingo Aunque me quieras un chingo Ya no debes agendarme Lo siento pero soy un hombre libre La mujer mi combustible Tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible Aunque haberte conocido Con hermosa bendición Mil gracias Mil gracias Por tu participación Es la adictiva De mis sillas Lamento que te fumes un cigarro Antes de subir al carro Para salir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo Aunque me quieras un chingo Aunque me quieras un chingo Ya no debes agendarme Lo siento pero soy un hombre libre La mujer mi combustible Tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible Aunque haberte conocido Con hermosa bendición Con hermosa bendición Mil gracias Por tu participación Que me quieras un chingo Con hermosa bendición Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba, el que estuvo siempre ahí? Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, mi ruega y lo malo, no fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos en peligro de extinción De esos que danse de nada, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos en peligro de extinción De esos que danse de nada, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste de un catorce de febrero Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de un catorce de febrero Te perdiste de un catorce de febrero Cuando terminamos Cuando terminamos Te perdiste de un catorce de febrero Te perdiste de un catorce de febrero Juntos creo que merecí una explicación No te perdiste de un catorce de febrero Ya no te busqué Ya no te busqué Pero te confieso que no te olvidé No te olvidé Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso Si te veo Pero no quiere decir Que te deseo No te olvidé Y en el proceso estoy Ya no es importante Si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti Quieres Quieres Amor De nadie Y tú Mejor nadie No te olvidé No te olvidé Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso Si te veo Pero no quiere decir Que te deseo No te olvidé No te olvidé Y en el proceso estoy Ya no es importante Si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti Quierras Quierras Quieras Quierras 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 Me da tanto gusto que ya has vuelto Memoria de ganas por contarte lo que siento A primera vista no te entiendo No te ves como cuando te fuiste ilusionada Y me dijiste no te quiero Necesito algo nuevo Te marchaste con una sonrisa enorme Y ahora vienes destrozada Te veo y no lo creo Yo me falta lo que tengo que decir Muchas gracias por haberme abandonado Escogiste el mejor momento para hacerme a un lado Porque fue en cuestión de horas Y se puso frente a mi La mujer que tiene todo para hacerme tan feliz Muchas gracias por haberme abandonado No lo hubiera conocido Si tú te hubieras quedado Gracias por no haber oído De la forma en que rogaba Si me hubieras escuchado Te aseguro te quedabas Me da tanto gusto tu llegada Me moría de las ganas por mirarte Destrozada 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 De corazón Muchas gracias Adictiva Me da tanto gusto tu regreso No tienes idea la alegría que ahora siento Verte inconsolable suplicando Solo me recuerda que el momento en que te fuiste Y me dijiste No te quiero Necesito algo nuevo Te marchaste con una sonrisa enorme Y ahora vienes destrozada Te veo y no lo creo Lo que siento te lo vuelvo a repetir Muchas gracias Muchas gracias por haberme abandonado No lo hubiera conocido Si tú te hubieras quedado Gracias por no haber oído De la forma en que rogaba Si me hubieras escuchado Te aseguro te quedabas Me da tanto gusto tu llegada Me moría de las ganas por mirarte Destrozada No hay nada No hay nada No hay nada Lejos en algún lugar, escondidos en la gran ciudad Inventando cualquier tontería, para vernos solo una vez más Odio continuar así, sin poder gritarle a todo el mundo Este amor que existe entre tú y yo Pero es la única forma de que estemos juntos Esto va contra mi voluntad, quererte amar sin libertad Pero te vuelvo a mirar Escondido, si nos da la gana de besar Sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una, para qué esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Adictivo Adictivo Si nos da la gana de besar Si nos da la gana de besar Sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una, para qué esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Te llamé Y obvio no contestaste Sigues solida Y la culpa es mía Pero es importante Que sepas que sin ti nada tiene sentido Y que de hacerte daño estoy arrepentido Te llamé Pero tú solo me ignoras Por lo que te he hecho Estás en tu derecho De actuar de esa forma Yo sé que para odiarme Te he dado motivos Pero te he dado más Para seguir conmigo Te llamé Te vi en línea Y no me aguanté Quise decirte Que en verdad te extraño Y que me duele tanto Que tú ya no estés Será que la señal te está fallando siempre Quiero pensar que no has dejado de quererme Te llamé Pero aún sigues sin contestar Que ha dejado a un lado ese orgullo tuyo Que como te beso Él no te va a besar Por más que yo te llamo No tengo salida Pues tú siempre me imploras Al final del día Y mi perdón se queda En una llamada perdida 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 Y no me aguanté Y no me aguanté Quise decirte Quise decirte Que en verdad te extraño Y que me duele tanto Y que me duele tanto Que tú ya no estés Si será que la señal te está fallando siempre Quiero pensar que no has dejado de quererme Que te llamé Pero aún sigues sin contestar Que ha dejado a un lado ese orgullo tuyo Que como te beso Él no te va a besar Por más que yo te llamo Por más que yo te llamo No tengo salida Pues tú siempre me imploras Al final del día Y mi perdón se queda En una llamada perdida Y mi perdón se queda En una llamada perdida Voy a cantar suavecito Suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Suave, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Suave, 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 suavecito Voy a decir que te quiero Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, 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 suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, 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 suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, 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 suave Con estilo distinguido Con estilo distinguido y elegante Y un esporte pronunciado En un carro deportivo se pasea Cuando no anda trabajando Unos lentes con diamantes incrustados Que le cubren la mirada Suave, suave, suavecito Sus negocios y sus broncas Mucha suave, 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 suavecito Mucha suerte a la princesa Su belleza Su belleza todo el mundo le impresiona Es derecha y además buena persona Por las malas no le busquen Ni le muevan Que paso se pinta sola Con botellas Con botellas de champán Siempre festeja A donde quiera que va Se le respeta Aquí tiene su corrido Mucha suerte a la princesa Pelotero la bola Pelotero la bola Pelotero la bola Y con esta bola La botamos del campo ¿Quién? Pues la adictiva De Messi Pelotero la bola Llegó, llegó, llegó la bola Que siga, que siga, que siga la bola Que siga la bola Que siga la bola Y lo pelotero que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Y bien ¡Ánimo viejo! Y al bar El titán Abanico, abanico, abanico Abanico, abanico Abaniquito ni hablar Se me rompió Se me rompió el abanico Abaniquito ni hablar Y se me rompió el abanico Lo que sigan! ¡No, no, no, no! ¡Que se pare la bola! ¡Pero no la fiesta! ¡Que siga! ¡Adictiva! Rumbero, 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 el de la rumba soy yo ¿Cómo baila mi rumbita? El de la rumba soy yo Baila, baila mi rumbita, el de la rumba soy yo Rumbero, ven a bailar, el de la rumba soy yo ¡Que siga la bola! ¡Llegó, llegó, llegó la bola! ¡Se va, se va, se va la bola! ¡Mírame los perros que se pare la bola! ¡Que se vuelva a parar! ¡Que se pare otra vez! ¡Que se pare cien veces! ¡Que se pare las que quieran! ¡No tal! ¡Ten que escuchar! ¡Vamos! 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 Tres botellas Un mezcal Un mezcal Un mezcal Y esos que pegan resignado porque me tocó perderla hoy me la aplicaron grito porque aquí dejó una huella y aunque me logro olvidar yo siempre la voy a amar Y aunque resignado ya estoy, aún te sigo amando y amor ¡No te activas! Tres botellas Tres botellas Un don Julio del 70 Tres botellas Tres botellas Tres botellas Un mezcal Un mezcal Y esos que pegan resignado porque me tocó perderla hoy me la aplicaron grito porque aquí dejó una huella y aunque me logro olvidar yo siempre la voy a amar Con los ojos bien cerrados Y con los brazos abiertos te he formado de ilusiones para compartirlos juntos Optimista con la vida desde que tú apareciste, has cambiado mi destino para no sentirme triste Cariñoso y detallista porque tú te lo mereces, me preocupo por llenarte el corazón de cosas bellas Arroparte en un segundo con caricias, gracias a luces, comenzar una aventura al apagarse las luces Bienvenida mi vida, bienvenida a mis sueños, que agradable es encontrarte, hace mucho que te espero Bienvenida mi alma, eres tú lo que más quiero, como boquita de lluvia me caíste desde el cielo Bienvenida si tú, celebremos este encuentro, para siempre bienvenida Has llegado justo al tiempo La adictiva Cariñoso y detallista porque tú te lo mereces, me preocupo por llenarte el corazón de cosas bellas Arroparte en un segundo con caricias, gracias a luces, comenzar una aventura al apagarse las luces Bienvenida mi vida, bienvenida a mis sueños, que agradable es encontrarte, hace mucho que te espero Bienvenida mi alma, eres tú lo que más quiero, como boquita de lluvia me caíste desde el cielo Bienvenida si tú, celebremos este encuentro, para siempre bienvenida Has llegado justo al tiempo Has llegado justo al tiempo Lejos en algún lugar, escondidos en la gran ciudad Inventando cualquier tontería, para vernos solo una vez más Odio continuar así, sin poder gritarle a todo el mundo Este amor que existe entre tú y yo, pero es la única forma de que estemos juntos Esto va contra mi voluntad, quererte amar sin libertad, pero te vuelvo a mirar Escondido, si nos da la gana de besar, sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario, y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos, con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una, para qué esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Adictivo Adictivo Escondido Si nos da la gana de besar, sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario, y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos, con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una, para qué esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Si te dicen que me han visto tomando Déjame informarte que tienes mucha razón Son los efectos de no estar a tu lado Tú eres la culpable de romperme el corazón Creo que tu ausencia ya está siendo de las suyas Llevo mil botellas, pero ni el alcohol me ayuda Y sigan episteando mi compa Pero con la adictiva Yo no era borracho hasta el día en que te perdí Le eché un trago a la botella por querer besarte a ti Yo no era borracho, todo es culpa de tu amor Pero lejos de amargarme hasta me hiciste más cabrón Yo no era borracho, pero en el vicio acabé Pa' pistear macizo Yo quería un motivo y contigo lo encontré Son los efectos de no estar a tu lado Tú eres la culpable de romperme el corazón Creo que tu ausencia ya está siendo de las suyas Llevo mil botellas, pero ni el alcohol me ayuda Y por ti sigo vaciando botellas, chiquitita Yo no era borracho hasta el día en que te perdí Le eché un trago a la botella por querer besarte a ti Yo no era borracho, todo es culpa de tu amor Pero lejos de amargarme hasta me hiciste más cabrón Yo no era borracho, pero en el vicio acabé Pa' pistear macizo Yo quería un motivo y contigo lo encontré ¡Ahhh! Te queda muy grande el saco No serás como el viejón Aunque le des muy buen trato Nunca andarás al millón Pa' que supere a mi marca Eso sí va a estar cabrón Eso sí va a estar cabrón No hay un lugar en su cuerpo Menos en su corazón Donde no han dado este viejo Derrochando su pasión Por eso es que te aconsejo Un té de resignación Un té de resignación Dime cuál es el lugar Que la quieres llevar Para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo De todos colores, de todo sabor Donde la lleves La llevo el viejón No se te ocurra En el carro, en el mar En la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea En el baño, en el cine O en el vestidor A donde la lleves Ya la llevo el viejón Te queda muy grande el saco Lo deberías de saber Porque ella tiene mis huellas De la cabeza a los pies Sin descuidarle un espacio Recorrí toda su piel Recorrí toda su piel Yo todas mis fantasías Con ella me las cumplí Por si acaso no sabías Yo te lo voy a decir Todos los gestos que hacía De memoria me aprendí De memoria me aprendí Dime cuál es el lugar Que la quieres llevar Para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo De todos colores, de todo sabor Donde la lleves La llevo el viejón No se te ocurra En el carro, en el mar En la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea En el baño, en el cine O en el vestidor A donde la lleves Ya la llevo el viejón Un domingo fue por cierto Catarino Bailaron, tomaron vino Levantaron cuatro puertos Que ha matado un catarino Catarino y los rurales Que agarraron a balazos Catarino echaba balas Los rurales cañonazos Catarino les gritaba Cuando iba de cuesta arriba Los balazos que me peguen Yo me los juro con saliva Pura adictiva Catarino les gritaba Brincando un cerco de alambre Aquí estoy pa' que me coman Desgraciados Muertos de hambre Catarino les gritaba Con toda su voz completa Al cabo no me hacen nada Soy del río de Acaponeta Ya con esta me despido Deshojando unos rosales Aquí se acaba el corrido De Catarino y los rurales ¡Date! ¡Nos dicen! ¡Date! 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 Desde Nabolato vengo, dicen que nací en el doble Me dicen que soy arriero, porque la chico ahí se para Si les aviento el sombrero ya verán como repara Ay, ay, ay Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay mamá por Dios Y así suena la adictiva Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos dicen el negro, con negro pero con suerte Porque si me salta un gallo no me le rasgo a la muerte Ay, ay, ay Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, ay mamá por Dios Soy del mero Sinaloa donde se rompen las olas Y así busca la que anda sola Y que no tenga marido Pa' no estar comprometido Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y llegó la fiesta Y es la adictiva De Mesillas Traigo la troca cargada con lo necesario Para lo que haya que hacer Soy de carrera muy larga, permisos y horarios No he tenido el gusto menos lo contrario Te llegará a conocer Traigo el ambiente en las venas pues en Sinaloa Eso es por obligación Soy alérgico a las penas Y no se enamora de una sola vieja Tampoco de todas Me ha alocado corazón Traigo la troca cargada en el ambiente en las venas Y quiero unas morras bien chulas bien buenas Que sigan la cura hasta que salga el sol La vida es una aventura que hay que disfrutar Sin complejos ni dudas Que suene la banda Que toque la tuba y que role el alcohol Yo vivo de vacaciones Las trañas, las motos y los manejones Las viejas bien chulas en puros calzones son mi perdición La que se quiera apuntar será bien recibida Todo con exceso, nada prometida Aquí no hay lugar para gente aburrida Somos un desmadre al cuerpo lo que pidan Y la fiesta en acción Y la fiesta en acción Y la fiesta en acción Que hay que disfrutar sin complejos ni dudas Que suene la banda Que toque la tuba y que role el alcohol Yo vivo de vacaciones Las trañas, las motos y los manejones Las viejas bien chulas en puros calzones son mi perdición La que se quiera apuntar será bien recibida Todo con exceso, nada prometida Aquí no hay lugar para gente aburrida Somos un desmadre al cuerpo lo que pidan Y la fiesta en acción Y la fiesta en acción Y la fiesta en acción La fiesta en acción Y la fiesta en acción Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro, te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero era ahí lo malo No fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón De un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos En peligro de extinción De esos que danse frenar Pero con su propia voz Te perdiste Te perdiste De un 14 de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste Te perdiste De lo que no encontraras En ningún otro lugar De un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos Que se encuentre en estos tiempos En peligro de extinción De esos que danse frenar Pero con su propia voz Te perdiste De un 14 de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Y se renueva el año nuevo Te perdiste De lo que no encontraras En ningún otro lugar Te perdiste Te perdiste De lo que no encontraras En ningún otro lugar Y se renueva el año nuevo Y se renueva el año nuevo Y se renueva el año nuevo y no hay mil millones de millones de millones de millones de dólares Nadie como tú me puede hacer tan feliz Contigo tengo todo y a qué más puedo pedir Qué bueno fue encontrarte en mi camino Y ahora sin tu amor no me imagino Nadie como tú para mis labios besar Aunque algunas veces no seas fácil de tratar Te quiero con defectos y virtudes Así lo he decidido aunque lo dudes Te quiero así con todo incluido Tus celos, tus genios, tu cuerpo encendido Las rojas que me haces, tus besos fugaces Me encanta la vida contigo Te quiero así por ser como eres Por esa sonrisa tan linda que tienes Hasta tus errores los miro perfectos Porque tu amor no tiene precio Quédate siempre conmigo Te quiero, te admiro como eres Con todo incluido Y con todo incluido chiquitita Nadie como tú para mis labios besar Aunque algunas veces no seas fácil de tratar Te quiero con defectos y virtudes Así lo he decidido aunque lo dudes Te quiero así con todo incluido Tus celos, tus genios, tu cuerpo encendido Las rojas que me haces, tus besos fugaces Me encanta la vida contigo Te quiero así con todo incluido Te quiero así por ser como eres Por esa sonrisa tan linda que tienes Hasta tus errores los miro perfectos Porque tu amor no tiene precio Quédate siempre conmigo Te quiero, te admiro como eres Con todo incluido Mi sonrisa es tan cierta Como la que tú aparentas A quien diablos engañamos Si los dos nos extrañamos Eso de hacerle al valiente Y olvidar con agua ardiente No me está gustando nada Hago puras pendejadas Voy a hacerte una propuesta Está en ti si la rechazas Yo me voy hasta tu puerta Tú te callas si me abrazas Y si no sientes cosquillas Cuando bese tu mejilla Yo me voy por donde vine Y ahora sí que se termine Vamos haciendo una tregua Para arreglarla en la cama Antes que acabe la noche Vas a gritar que me amas Quiero que pidas permiso Porque hoy llegas tarde Te lo garantizo No quiero ni un comentario Mientras te arranco la ropa Voy a comerme tus labios Y también los de tu boca Voy a dejarte bien claro Que solo yo puedo Volverte una loca Y como quiera nos arreglamos Mija Pero mejor en la cama La adictiva De Messi Vamos haciendo una tregua Para arreglarla en la cama Antes que acabe la noche Vas a gritar que me amas Quiero que pidas permiso Porque hoy llegas tarde Te lo garantizo No quiero ni un comentario Mientras te arranco la ropa A todos mis adversarios Voy a taparles la boca Voy a dejarles bien claro Que solo yo puedo Volverte una loca Y viene La vida se ve en un trago Se va cuando menos piensas Unos la toman despacio Cada quien a su manera Como se acaba la vida Se vacía la botella Los que a mi más me quisieron Echenme un puño de tierra Y despídame contentos Y despídame contentos Pónganse una borrachera Y vallen de cerveza helada Esa canja de madera El que quiera llorar No quiero que me lloren No quiero que se aguanten Las ganas Me despiden Con esas canciones Las que en vida Tanto me gustaban Y así suena La adictiva Los que a mi más me quisieron Echenme un puño de tierra Echenme un puño de tierra Y despídame contentos Pónganse una borrachera Pónganse una borrachera Y vallen de cerveza helada Esa canja de madera El que quiera llorar Y que me llore En la vida Tuve mil amigos Y el que no Pues tendrá sus razones Los que me aman Aquí están conmigo El que quiera llorar Y que me llore No quiero que se aguanten Las ganas Me despiden Con esas canciones Las que en vida Tanto me gustaban Te ayudaron Y que me llore Y que me llore Pero no quiero que se aguanta Más Aquí nunca se habló de algo formal Todos estábamos de acuerdo en que era sexo y nada más ¿Qué te pasó? ¿Te confundiste? No debes de ponerte triste Ya sabes que tengo que irme y contestar Si ella me llama, soy tuyo para lo que quieras Pero solo aquí en la cama Disfruto lo que pasa en esta habitación Pero no te confundas, no te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro Solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más Pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos escondidas Tomados de la mano nunca nos verás No te ilusiones con lo que nunca será La adictiva Disfruto lo que pasa en esta habitación Pero no te confundas, no te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro Solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más Pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos escondidas Tomados de la mano nunca nos verás No te ilusiones con lo que nunca será No te ilusiones con lo que hacemos escondidas Podrás pasarme con otro de la mano Y presumir que me tienes olvidado Pero en el fondo sabes que me necesitas Y si se me hinchan te vienes conmigo ahorita Podrás jurarme que ya estoy en tu pasado Pero es pecado jurar las cosas en vano Tienes las huellas de que fui tu primer hombre Tú a mí me extrañas y si no me quito el nombre Olvidarme no es posible cualquier día vas a volver Vas a doblar las manitas aunque andes con otros diez Olvidarme no es lo tuyo ni aunque vuelvas a nacer Porque lo que a ti te gusta solamente yo lo sé Seguiré siendo en tu vida La cereza del pastel Y olvidarme chiquitita Imposible La adictiva Olvidarme no es posible cualquier día vas a volver Vas a doblar las manitas aunque andes con otros diez Olvidarme no es posible cualquier día vas a volver Olvidarme no es lo tuyo ni aunque vuelvas a nacer Porque lo que a ti te gusta solamente yo lo sé Seguiré siendo en tu vida La cereza del pastel ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Que caro estoy pagando, haberme enamorado tan perdidamente Y eso fue al detalle, yo no me daba cuenta de tus intenciones Poco a poco mataste mis ilusiones, mientras tu jugabas con otro brazo y otra piel Y ahora resulta que no quieres que me aleje, que estas muy arrepentida Que eso hubieras pensado cuando de mi te reirás Que caro estoy pagando el haberte conocido, intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas plebes, un bucanes, un suspiro, serán los ingredientes pa' olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando el fijarme en tu belleza, es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón Que caro estoy pagando el haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas plebes, un bucanes, un suspiro, serán los ingredientes pa' olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando el fijarme en tu belleza, es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón Y así suena La victima De mesitas Cielo, porque te me nublas Cuando más quiero mirarla Cielo, porque me la escondes Entre relámpagos de agua Si ando por ella en las nubes Y a ti no te importa nada Cielo, joyería de estrellas Que a nuestro suelo iluminas Por no perder a quien quiero Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no son mías Cielo, tú que estás tan alto Que estás más cerquita De nuestro Señor Ruedale a Dios Que las nubes Muy lejos se vayan Lloviendo dolor A que la reina de mi alma Escoja una estrella Con más resplandor Cielo, joyería de estrellas Que a nuestro suelo iluminas Por no perder a quien quiero Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no son mías Cielo, tú que estás tan alto Que estás más cerquita De nuestro Señor Ruedale a Dios Que las nubes Muy lejos se vayan Lloviendo dolor A que la reina de mi alma Escoja una estrella Con más resplandor 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 Gracias por ver el video